¿Qué tal? Esta semana el pacto histórico nos volvió mierda a todos. La consulta de la izquierda fue la más votada en las consultas interpartidistas de este domingo 13 de marzo. Según los últimos boletines de la registraduría del siglo XVIII, Petro obtuvo 4.487.000 votos, Francia Márquez 783.160, Camilo Romero 226.982 votos, Arelis Uriana 54.541 votos y Alfredo Sade 21.660 votos. Mejor dicho, celebralo Curramba. Música ¿Qué acuerdos llegan a Francia Márquez y Gustavo Petro de cara a lo que se viene en las elecciones presidenciales de mayo? Gran parte de la opinión pública exige que la lideresa social sea la fórmula presidencial de Petro. Sin embargo, cierto sector evalúa la posibilidad que alguien externo llegue a ocupar ese lugar. ¿Será necesario el apoyo del partido liberal para lograr la presidencia? ¿Ustedes qué opinan? Los leo en la caja de comentarios. Coalición de la desesperanza quedó en el último lugar en las consultas interpartidistas e hizo el oso, como gran parte del país se lo esperaba. Los conflictos internos entre sus propios candidatos se reflejaron en los resultados de este domingo. Sergio Fajardo ganó con 723.084 votos. Juan Manuel Galán obtuvo 486.000. Carlos Amaya, 451.000 votos. Alejandro Gaviria, 336.000 votos. Y Papita Salada Robleo, 161.176 votos. Le iba mejor como senador. Definitivamente, al tipo que dividió la izquierda, no lo dejaron. Sí, me mando. Mira esto, Lisa. Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón. En fin, Jorge Robleo, quien en varias ocasiones señaló un esfuerzo sectario, pero también machista, que la candidatura de Francia Márquez era un relleno, ahora tiene que ver cómo el relleno obtiene 784.000 votos y el tan solo 161.000. ¿Dejará la desesperanza, el orgullo y la arrogancia para así construir un verdadero proyecto alternativo que le quite el poder al uribismo? Si irán a ver ballenas de nuevo, ya lo veremos. En la coalición Equipo por Colombia, el nuevo títere de Uribe, Federico Gutiérrez, se alzó con la victoria a pesar de las múltiples denuncias de alteración de formato de 14 que presuntamente habrían beneficiado al exalcalde de Medellín. Fico Gutiérrez obtuvo 2.160.000 votos, Alex Char 706.000, David Barguil 629.000, Aide Lizarazo 259.000 y el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, sacó 231.000 votos. No, pobrecito, Quique. Esperen, yo recuerdo que Char inscribió su candidatura con 2 millones de firmas y en esta consulta tan solo sacó 700.000 votos. O sea, ¿qué se hizo el millón 300 faltante? Vaya, vaya, vaya. Tremenda quemada la del exalcalde de Barranquilla. Ojo, Peñalosa no se salvó y lo único que al parecer pudo captar en estas elecciones fue el voto sintético. Un nuevo día que hay que disfrutar, subir a patios con algunos gritos desde los carros de quemado y extracto de zanahoria de pandeyuca donde el gordo. Listo para ayudarlo a Fico en lo que crea que pueda ser útil a construir una Colombia sin novio. Mmm, no, en caso no es perfecto. Yo sé que todos lo extrañamos. Bueno, por lo menos nos salvamos del Peñalosa expropiador. Tienen que aportar su tierra a un solo proyecto. Tienen que aportarla a la fuerza. Y el que no la quiera aportar, se le expropia. ¿Cómo así? Luego de las expropiaciones, ¿no era Petro? Mmm, vaya, vaya, vaya. El muñeco parlante del Centro de Muñacos, Carián Zuluaga, renunció a su candidatura presidencial para apoyar a la nueva ficha del expresidario Uribe. El ganador de la consulta del equipo por Colombia, Federico Gutiérrez de Colombia. Zuluaga era el candidato a la presidencia. En vista de los resultados electorales del día de ayer y de la necesidad de unidad por el bien de Colombia, he tomado la decisión personal de renunciar a la candidatura presidencial por el Centro Democrático para acompañar la aspiración de Federico Gutiérrez. Lo hago sin cálculos políticos ni burocráticos, sin esperar nada a cambio y con sincero entusiasmo. El partido queda sin la libertad de tomar las decisiones institucionales que juzgue oportunas. Quiero expresar mi sincera gratitud a las personas que me han acompañado en esta aspiración, a mi familia, a mi extraordinario equipo de campaña, a Alicia Eugenia Silva. A mi papá, a mi tía Piedad, a mis amigos de mi barrio, a todo el mundo que me ha apoyado. Es una emoción muy grande, o sea, no me lo puedo entender. ¿Es decir que Fico es el candidato del imputado Álvaro Uribe Vélez? No, es que miren mi cara de sorpresa. En conclusión, su loga a quien no estaba en los tarjetones de la consulta se convierte en el gran quemado de la jornada electoral, pues por regla de tres, ¿no? Pero, ¿saben? A mí sí me afecta esta declinación. O sea, ¿ahora quién nos va a hacer reír y vestir con sus estúpidos bailes de TikTok? Esto solo deja ver que Óscar Odebrecht prefirió renunciar que exponerse a una monumental quemada en la primera vuelta. Pues es una sensatez que dan 789 años de experiencia, ¿no? A pesar de las denuncias sobre inducción y constreñimiento al elector en Miami y otras ciudades en el exterior, el pacto histórico le ganó al Centro Democrático y le quitó la hegemonía que este último tenía en la curul de la circunscripción internacional. Beto Coral, quien reside en Estados Unidos, publicó una serie de videos por medio de sus redes sociales. Videos como este. Vean, aquí está la campaña de la señora María Fernanda Cabal ahí, constriñendo a los electores. Vean la publicidad. Vean la... La vagabundería. ¿Qué pasa, viejo? No constriñe a los electores. ¿Qué te pasa, viejo? ¿Se apropiaron de esa tierrita? Vean cómo constriñen los electores. Vean cómo constriñen los electores. Todas las personas que pasan, ahí los constriñen, los agarran y los obligan a votar por la señora María Fernanda Cabal. Vuelvo y digo, a pesar de todo esto, Carmen Ramírez, una mujer indígena, guayú y del pacto histórico, es la nueva representante a la cámara de los colombianos en el exterior. Por fin le quitaron esa cruz al oridismo y a Juan David Vélez, uno de los tantos lavaperros del expresidario orígue. Mi nombre es Juan David Vélez y... mire como a... mire como a quemado. Pero me dicen Guali y esto es Guali Opina. Bienvenidos. Guali Opina. ¡Guali Opina! Mis momentos, bienvenidos sean a este hermosísimo programa que de seguro va a amargar y alegrar a más de uno. Les cuento que después de las elecciones legislativas, los partidos alternativos y de oposición lograron 37 cruzles en el Senado y 45 en la Cámara de Representantes. Aunque la bancada alternativa aumentó su representación, los partidos tradicionales siguen siendo mayoría. Eso sí, debo decir que el partido de los sótanos del infierno, el Centro Democrático, fue uno de los grandes perdedores de la jornada, pues luego de ser la fuerza política más votada en los comicios de 2018, este año no logró estar ni entre las tres colectividades más votadas del país. Y su representación en el Congreso bajó significativamente, algo que obviamente me hace muy feliz. Muy triste, expresidente. Esa pregunta me la hacen los que no me conocen. Pero bueno, sin más preámbulo y teniendo en cuenta que ustedes ya tienen idea de cómo quedó conformado el Honorable Congreso de la República, empecemos con nuestra sección de quemados legislativos. Jonathan Tamayo Arias Maguito, que no me estaba esperando decir esta noticia con toda mi alma. Tendrá que volver a hacer coplas al convertirse en el quemado de quemados en estas elecciones. Me las risas, me lo recuerdo. Qué falla que te haya sido. Con tantos buenos que teníamos en mente, usted sabe que siempre los llevaremos en nuestro corazón, la broma. Es que, ¿saben? Se siente un fresquito enorme al saber que este tipejo no hará parte del Senado en esta nueva legislatura. Quisiera decir que creo que lo va a extrañar por sus coplas, pero pues ambos se van a la verga, entonces... Por el lado de las figuras públicas, Catherine Ibargüen no pudo dar su salto a la política y se estrelló con la realidad, obteniendo cerca de 38 mil votos que no le alcanzaron para ganarse una curul. Mabel Lara es una de las principales quemadas después de que la lista cerrada del nuevo liberalismo no consiguiera superar el umbral de voto suficiente para consolidarse en el Congreso con un 2,05%. Los delfines se requemaron. Por su parte, Ana Victoria Beltrán, más conocida como Daniela Franco, tampoco alcanzó la votación necesaria en la Cámara de Representantes con el nuevo liberalismo. Es decir, este 2022 tampoco habrá temporada de padres e hijos y eso sí que me... Eso sí que me duele mucho. ¿Cómo sería Daniela en el Congreso, ah? Si era así de traviesa, ¿no? En la vera también se encuentra el pastor Uri Bestia, Osvaldo Ortiz, el pastor. Ay, lo siento mucho, Osvaldo. Mira, mira, mira cómo me estaba hablando. Es que no haya sido elegido. Me duele mucho, ¿verdad? Porque las ganas que tengo de llorar en este momento no son necesariamente por Uribe, sino por el futuro de Colombia. Por el futuro de mi nación. Porque lastimosamente no hemos visto, no hemos comprendido, no lo hemos asimilado, no nos hemos enterado, carajo de lo que pasa a nuestro hermano. Paloma Valencia también se quemó. No, mentiras, ¿qué creyeron? Lamentablemente ya sí pasó. Quise decir Juanita Cataño, pues casi lo mismo. Álvaro Hernán Prada, César Lorduy y este superpersonaje. Paremos a... Adiós, Eva Rodríguez. Bye, bye. Pero espere, un chistecito antes de que usted se vaya a la verga. Colombia se prepara para ir a las urnas en medio de la gente. El gobierno colombiano se dedica a escopiar los que les vamos a decir. Crisis en Perú por la llegada de miles de colombianos que escapan del gobierno Petro. Que tu pesadilla no se convierta en una realidad. Paremos a Petro. En el Centro Democrático aparece Margarita Restrepo, quien actualmente es representante a la Cámara y que por fortuna no tuvo los votos suficientes para reelegirse. O más bien, no haya Popeye que la llevara en esta ocasión. Presuntamente, dicen por ahí. En esa secta también se quemaron Gabriel Velasco, Gabriel Vallejo y la señorita Colombia, Vanessa Mendoza. Otros de los quemados más reconocidos son el líder de los taxistas Hugo Ospina, el DJ Jaime Andrés Mota, Holman Morris, Yolanda Perea, Temístocles Ortega, Jeff Hervega, quien por ciento se gasta un huevo de plata en reuniones políticas, Gabriel Santos, Luis Colmenares, Antonio Sanguino, Mauricio Toro, el ex arquero de los 11 Caldas, Juan Carlos Senado, y el profesor Gilberto Tobón, lastimosamente, quien tuvo una votación de más de 170 mil votos. Impresionante. Una gran pérdida la del profe Tobón. En conclusión, mis buenos muchachos, tengo que decir que el pacto histórico se convirtió en una de las bancadas más grandes del Senado con 17 curules. Bueno, 16 están ahí como en conflicto. Así, la coalición de izquierda desterrará a partir del 20 de julio al Centro Democrático como la bancada con más senadores en la corporación. Es que a eso me refería. El oridismo es quizás el gran perdedor de la jornada, pues como les dije antes, pasará de 19 a 14 escaños. Un resultado que ratifica que la ausencia de Álvaro Uribe le pegó duro a esa religión. Sin embargo, los alternativos no pueden cantar victoria, pues aunque su participación aumentó sustancialmente, no lograron consolidarse como la mayoría del Senado. En la corporación obtuvieron 37 curules contando los 5 asientos de comunes, las cuales no serán suficientes bajo el escenario hipotético de que Gus, Gustavo Petro, se convierta en presidente y busque gobernabilidad en el legislativo para sacar las grandes reformas que ha anunciado en su campaña. Otra vez, los partidos tradicionales y de derecha se ratifican como la mayoría del Senado con 69 curules, siendo los partidos liberal y conservador los que más escaños tienen. En ese contexto, tengo que decir que el Congreso no se desinfectó por completo, pero eso sí, se mantuvieron y llegaron personas bastante valiosas que de seguro le harán frente a los mismos de siempre. ¿Podemos volver a poner el video de Manguito otra vez, por favor? Sí. No las risas, me lo recuerda, qué falla que te haya sido, con tantos buenos que tenemos en mente, usted sabe que siempre los llevaremos en nuestro corazón, la buena. ¡Gracias! ¡Gracias! Para terminar, en nuestra sección de ¿Qué me hablas, viejo? ¿De qué me hablas, viejo? El subpresidente Iván Duque votó por la coalición del Equipo por Colombia, aunque se desconoce por quién. Todo parece indicar que fue por Federico Gutiérrez, el nuevo títere del uribismo. Quiero que por favor recordemos los siguientes videos. Finalmente, la política tiene que tener un factor de romanticismo, que es el sueño de que las nuevas generaciones puedan vivir mejor. Tenemos mucha ilusión de que su diálogo intenso en las semanas que vienen con los ciudadanos permita una gran integración con los habitantes de Medellín. Federico y Carlos Mario son absolutamente honorables, firmes, tienen sensibilidad social y Carlos Mario ¿Alguna duda de que este es el nuevo muñeco del expresidario? ¿Será ficó un Iván Duque versión 2.0? ¿O menos 2.0? Lo averiguaremos. ¿Habrá que esperar? Ojalá el cuento chimbo del Castro, Obama, Putin, Boric, chavismo. ¿Qué es lo único que saben decir ahora? Pues solo se lo crean los pendejos. Menos malo, ustedes no son pendejos. Amigos, hasta aquí el video de esta semana. Les recomiendo compartir, darle pulgar arriba si les gustó y suscribirse en este hermoso canal en el botón rojo de la parte de abajo. También activar la campanita de notificaciones. La pregunta de esta semana es ¿Qué quemados me faltaron o cuál fue su quemado favorito? El mío se nota que es manguito. Dejen su opinión en la caja de comentarios. Amigos, aquí les dejo mis redes sociales para que me sigan. Un abrazo y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.